En una jaula de oro pendiente de un balcón Se hallaba una calandria cantando su pasión Hasta que un gorrioncillo a su jaula llegó Si usted puede sacarme con usted yo me voy El pobre gorrioncillo de ella se enamoró El pobre como pudo los alambres rompió Y la ingrata calandria después que la sacó Tan luego se vio libre Voló, voló y voló El pobre gorrioncillo todavía la siguió Pa' ver si le cumplía lo que le prometió La malvada calandria esto le contestó Yo hasta ni lo conozco, ni preces sido yo Y triste el gorrioncillo luego se regresó Se paró en un manzano, lloró, lloró, lloró Y ahora en esa jaula pendiente del balcón Se encuentra el gorrioncillo Cantando su pasión Tamacita, ¿estás oyendo, chucha? ¿Eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, la calandria enamorada esta es, eh! En una jaula de oro pendiente de un balcón Se hallaba una calandria cantando su pasión Hasta que un gorrioncillo a su jaula llegó Si usted puede sacarme con usted yo me voy El pobre gorrioncillo de ella se enamoró El pobre como pudo los alambres rompió La mendiga calandria después que la sacó Tan luego se vio libre Voló, voló y voló